Iwe presenta la entrevista En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el defensa de Selva Cañera de Liga de Nuevos Talentos Ricardo Jurado Cárdenas habla sobre la victoria obtenida ante Garzas y sobre el pase a la final de la Liga de Nuevos Talentos Ricardo, pues se llega a la final, ¿no? Se cumple el objetivo y ahora busca el campeonato Sí, ahora ese es el objetivo, ir a Fresnillo y sacar un buen resultado para después cerrar acá y ganar el campeonato Se complica un poco, ¿no? El partido en el primer tiempo Sí, un golazo de ellos, nada más así nos podían meter gol y pues bueno, eso lo pudimos rescatar y lo empatamos ¿Qué mensaje les da en el medio tiempo al profesor Mario Hernández? Que no nos confiemos, que sigamos dándole para adelante, que no nos echemos atrás y que buscáramos otro gol ¿Sí podrías invitar a la afición a que venga a la final el próximo domingo? Sí, claro que sí, los invitamos a que vengan el próximo domingo aquí a las 3 Será un gran partido, no se arrepentirán de haber venido ¿Me regalas un saludo para Portal Deportivo? Un saludo para mis amigos de Portal Deportivo Desde el Estadio Agustín, Coruco Díaz, siguiendo a la selva cañera de Liga de Nuevos Talentos informó para Portal Deportivo, Enrique Vázquez Malpica IWED presentó la entrevista Gracias por ver el video